Estamos de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por seguir con nosotros en este espacio A Primera Hora. Y como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, está con nosotros Marta Beato. Marta es escritora, es psicoterapeuta y es experta en autoayuda. Y viene a hablarnos de un libro que tiene un título extremadamente interesante, que es El Arte de Vivir en la Edad Madura. Miren, ahí están viendo la foto de portada del arte de vivir en la edad madura. Guía para disfrutar la segunda mitad de la vida. Marta, bienvenida a este espacio A Primera Hora. Gracias y gracias a ustedes por invitarme. Me encanta que personas jóvenes conversen conmigo sobre la edad madura, porque estamos cerca de lo que parece. Marta, ahí quisiera preguntar algo de lo que nosotros veníamos hablando fuera del aire. ¿La edad madura tiene una diferencia entre el hombre y la mujer? ¿Habría que el hombre comprender el arte de vivir en la edad madura de una forma y la mujer de otra? ¿Cómo sería esa parte? Bueno, ambos van a pasar por experiencias que si tú vas al centro de ellas, tienen la misma raíz, pero se manifiestan de forma diferente. Por ejemplo, hay una crisis que se llama la crisis de la mediana edad. Hay varias crisis en la edad madura, las diferentes etapas. Pero a partir de los 45, puede ser 48, 50, 52, pero ahí, en ese tiempo, se dan algo que se llama la crisis de mediana edad. ¿Verdad? Y hay mucha gente que me estará mirando, yo no tengo nada de eso. Ya lo vas a sentir. La crisis de mediana edad son esos cuestionamientos sobre lo que me queda, ya estoy cumpliendo muchos años y hay cosas que no he cumplido todavía. En el hombre, eso es muy fuerte. Siente que le faltan muchas cosas por realizar. Le pesa mucho aceptar el paso de los años. Parecería que a la mujer más, pero no necesariamente es así. La mujer lo que pasa es que hace cosas, pero el hombre quiere aferrarse muchas veces a la juventud. Y no es que esté mal, estamos viendo lo que pasa. Entonces dice que va al gimnasio, ¿verdad? La rebaja, quizás cambia su estilo de vestir. A veces hasta cambia el carro, el vehículo lo pone hasta más deportivo, vamos a decir. Todo eso lo vemos. Y es una manera de luchar. Y cuando siente que se le está cayendo el pelo, es una manera de luchar, de retener, de querer retenerla. Y también quiere cambiarlo todo. A ver si quiere cambiar hasta la pared. Hasta la pared. ¿Viste? Sí, no, porque son casos que se ven, Marta. Y ahí vamos, porque el tema del arte de vivir en la edad madura tiene una diferencia, como estaba diciendo Carlos y usted misma, quizás como uno lo ve que lo vive el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el tema de la hombría, por lo menos en la cultura de nosotros, ya cuando pasa la edad, el hombre pierde esas facultades. Y eso es un tema lógico, biológico. Disminuyen. Pero la mujer, independientemente de él, conserva muchas de sus posibilidades, desde el punto de vista de su sexo, de su... Entonces, mentalmente asumirlo, mentalmente, es decir, ¿cómo asumo como hombre de más de 55, 60 años que estoy perdiendo mis capacidades, sobre todo de complacer mi pareja, un ejemplo? Sí, sí. Y la mujer que está en esa misma edad está totalmente feliz y disfrutando quizá en uno de sus mejores momentos. Pudiera ser. Es muy buena, muy buena la observación. Yo estoy feliz de que sean estos hombres que me estén entrevistando. ¿Saben por qué? Porque este es un tema que es para hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, este libro lo han comprado algunos hombres, pero la cantidad de mujeres que lo ha comprado y que me escribe. Entonces, ese interés que tienen las mujeres por seguir adelante las ayuda mucho en esa etapa, porque además van al médico, si hay que hacer un reemplazo hormonal están mucho más abiertas, procuran arreglarse, tienen muchas otras motivaciones. Para el hombre, la virilidad y la sexualidad en general es muy importante. Esto y los logros son como su sello. Entonces, cuando un hombre siente que debido a los cambios hormonales propios de esa etapa de la madurez, ya la virilidad no es tan fuerte como antes o su actividad sexual o su atractivo, ¿verdad?, entre las mujeres, todo eso, y como no van casi al psicólogo, no quieren ir a médicos, entonces todo esto se complica más, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Tú sabes que el hombre que hace ejercicios, el hombre que cuida su alimentación, su nutrición, el hombre que no ingiere tantas bebidas alcohólicas, porque el alcohol también tiene que ver, es un depresor al final. El alcohol puede ser un estimulante. El mayor asesino de muchísimas sustancias importantes. Claro, puede ser un estimulante de que te excite, pero para esa respuesta sexual, no es que el alcohol te va a ayudar. Entonces, como los hombres son menos propensos a cuidar su nutrición, a hacer ejercicios, hay muchas cosas que se pueden hacer que de verdad pueden ayudar al hombre a mantenerse mucho más activo en todo el sentido de la palabra. Pero como no buscan ayuda... Marta, y quizá algo que en lo inmediato yo por mi edad pueda sentirme interesado es quizá el arte de comprender a la persona que está en la edad madura, a nuestros padres, personas con la que uno comparte. ¿Cómo sería para el joven comprender esa parte? Excelente. Tú sabes que yo tengo mi grupito de jóvenes que son cercanos míos y que participan en mis cosas por otros motivos, por el tema de desarrollo personal, porque son ejecutivos. Y también a ellos yo les digo que necesitan, les haría bien leer el libro, porque hay que entender, para poder entender lo que pasa con tus padres, personas que tú vas a tener que relacionarte con ellos tus tíos y que tienen otra edad que están en la segunda mitad de la vida y la verdad es que la psicología va cambiando y hay que saberlo manejar. Algunos se creen que lo saben todo y quieren darle discursos a los jóvenes, entonces se hacen desagradables. Hay muchas personas que tienen como una especie de minimización de los más jóvenes, no porque a ustedes les falta experiencia, a ustedes porque no saben. Y eso es lo que hace es alejarnos. Para uno poder lograr una buena relación entre generaciones, tiene que tener una comprensión de qué pasa en estas etapas. ¿Usted sabe qué es tan interesante? Lo que usted está respondiendo es lo que pregunta Carlos. Porque a veces la vida entera nos estamos preparando y le dicen, los adolescentes es una edad difícil y generalmente te dicen, ¿cómo hay que tratar a un adolescente? Pero yo nunca he visto cómo tú debes tratar a una persona que está en la edad madura y eso obviamente tiene algo... Mira, hay un libro que yo escribí antes que ese, que se llama Que Siga la Fiesta, que tiene un capítulo entero dedicado solamente a ese tema, porque los padres envejecientes son un verdadero tema. Y entender esa psicología es muy importante para los hijos, porque a veces se desesperan los hijos. Así es. ¿Qué buscan, qué quieren los padres cuando están ahí en esa edad madura que quizá ahora estamos viendo que son incomprendidos? Porque a nadie nos preparan, a los padres nos preparan para tener hijos adolescentes, a la gente nos preparan para tener y tratar con adolescentes. Muy buen tema. Pero para tratar a esas personas de edad madura, ¿qué debe saber el hijo? De que, mira, esta persona puede tener hasta un trauma de no alcanzar lo que quisiera alcanzar, de no haber hecho esto. Bueno, yo le voy a decir algo antes. Yo estoy sumamente agradada con el tipo de preguntas que ustedes están haciendo, porque la verdad es que a nadie se le había ocurrido enfocarlo desde ese punto, que es algo que a mí me interesa mucho. Tú tienes toda la razón. Mira, las personas recibimos heridas, heridas en la infancia y las heridas de la vida. Aunque nos vaya bien, pero hemos tenido pérdidas, temas no resueltos, traiciones. A lo largo de la vida nadie va a llegar a los 60 años, a los 55 años sin tener muchas heridas de guerra. No llegamos ilesos. Llegamos con muchas cosas buenas y muchas heridas de guerra. La mayoría de la gente cree que olvidándolas, perdonando, enterrándolas es suficiente. No. La cantidad de gente, señores, que yo veo de 70 años, yo tengo una señora de 83 años, que te tientan a contarte las cosas que le pasaron cuando estaban en los 15, las cosas que le pasaron cuando recién se casaron. O sea, esas heridas permanecen y en algún momento afloran y no dejan a las personas muchas veces disfrutar de la edad dorada porque el dolor, el resentimiento, la depresión, la tristeza, la amargura. Hay muchas personas que a medida que van cumpliendo años se vuelven muy amargas. La irritabilidad, todo eso aflora. Entonces tú te vuelves una persona indeseable. La gente no quiere estar mucho contigo porque o eres muy víctima o te quejas mucho o criticas mucho o estás muy apagado. Se te va apagando el espíritu. Y el espíritu no envejece a menos que tú se lo permitas. O sea, que tú podrías llegar a una longevidad de 90 años siendo un referente para los demás, siendo la persona sabia, siendo la persona que tiene una experiencia que puede compartir. Pero eso no es lo que pasa generalmente. ¿Entiendes? Y ahí, Marta, nosotros que tenemos la experiencia de militar en política y yo creo que la política debe de ser de los oficios que menos límite de edad tienen, por lo menos para concluir las carreras. Se ve la dificultad que tiene el liderazgo de algunos partidos de decir, mira, ya, es tiempo de una nueva generación. Eso tiene que ver también con los achaques propios. Sí, eso tiene que ver con no entender, no aceptar el proceso de la vida misma y querer aferrarte a algo que fue bueno una vez y no entender que ya esas capacidades y que ya ese momento de brillo tuyo tiene que cambiar en otra dirección. No es que dejes de brillar, es que ahora te toca otro escenario. Entonces vemos, en el tema político precisamente, es un buen ejemplo, vemos muchas personas que ya tienen una edad que podrían ser mentores políticos, podrían estar dirigiendo fundaciones, podrían ser referentes, pero están todavía aferrados al tiempo en que brillaron y entienden que quieren seguir brillando de la misma manera y muchas veces quieren dejar muy poco espacio para los jóvenes. Y muchas veces los jóvenes brillantes se vuelven amenazantes para ellos. En vez de verlos como la nueva generación, los que van a recibir el legado, los ven como una amenaza y eso dificulta el avance en los mismos partidos políticos de los que estás hablando. Claro. Marta. Yo quisiera que me dejaran hablar con Marta, porque yo dije en la entrevista, se la van con ustedes dos. Marta, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo ni te había visto. Pero yo tengo rato aquí, pero me han ignorado esos dos muchachos. Ellos saben mucho. Pero tú también. No me dejaron ni que te viera. No, pero era ahí, ahí, ahí. Y yo haciéndole señas y los muchachos con el apuntador. Pero Elía, Carlos, dejen un chinde, Marta. El tema está muy bueno. Pero Marta, óyeme una cosa. Déjenme decirle que yo quedé muy sorprendida. Después de ahí le dije, búsquenme esa mujer y tráiganla para acá. Yo estuve en una actividad que me invitaron la gente de Pernón Ricard con una especie de vinos y mujer. Era mixología mujer. Sí, muy bien. Y Marta se la alusió. Entonces nos puso a hacer unas actividades y a conocer tal vez nuestras fortalezas, identificarlas. Marta, tú sabes que hay una situación con la mujer. O sea, tú dices el arte de vivir, ¿verdad? Aprender a conocer en esta edad madura. Hay muchas mujeres que no queremos pensar en que nos vean como señoras. Ajá. Se ve y se prolonga el tema de la edad porque parece que la edad, decir una edad es un problema. Como que no me digas eso. Ay, yo pensé. Entonces yo que veo tus cortecitos, que sigo eso, que tú dices, ay, esto me quedó fascinante. Tienen que buscarlo. Yo quiero que tú le digas a la mujer porque tal vez los 40, los 50, son los nuevos 20. Sí. Sí, mira, la verdad es que yo la entiendo. Las mujeres, vamos a hablar de las mujeres, tenemos que trabajar mucho el tema de no aceptar el edadismo. Y por eso las que no quieran decir su edad, yo estoy de acuerdo con que no lo digan. Ajá. De hecho, el que quiera saber mi edad, que vaya a internet, en Google, porque ahí está. Pero yo no la digo. ¿Sabe por qué? Porque eso es discriminación. Yo la digo entre mis amigos, porque eso es discriminación por edad. Muchas personas dicen, no, no la vamos, no, no, ella está, ya está una señora mayor. ¿Cómo se dice? No, no, yo creo que ella ya no está para eso. Bueno, de hecho, que no es mi caso, porque yo soy una persona, verdad, que gracias a Dios estoy muy conocida, tengo una, estoy muy visible, pero muchas mujeres de mi edad que no han logrado ser tan visibles como yo, pero que son capaces, que están preparadas, son discriminadas para trabajos, para empleos, no, que son discriminadas, para empleo, para invitarlas a mostrar sus capacidades. Entonces, las mujeres viven truqueándose para parecer más jóvenes, pero yo entiendo por qué, es para que no ser discriminadas. Pero la primera discriminación la tienen ellas mismas en su cabeza. Porque yo no compro ese discurso, yo no lo compro, ni me ofendo. No me ofendo, porque, claro, gracias a Dios, soy longeva, gracias a Dios. ¿Ustedes saben cuál es la otra opción? La otra opción de no envejecer, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cuál es? No estar vivo. Ah, sí. Entonces tú tienes que escoger. Esa es peor. Tú tienes que escoger, hay dos opciones, o te haces longevo y envejeces, o mueres. Tú escoges, pero la gente... O mueres jovencito. O mueres. Aferrarse a una juventud que definitivamente no la tienes, no se te ve, es lo que te hace daño a ti mismo. Todo el mundo es bello a su manera y siempre estamos estrenando la edad. ¿Entiendes? Pero todo eso hay que trabajarlo para entender tus verdaderos valores. Me encanta, Mara. Y el atractivo no se pierde. Me encanta, Mara. Yo se lo digo, que el atractivo no se pierde. Ya, ya, ya. Marta, ya esta es la segunda edición del libro. Ya hubo que mandar a imprimir de nuevo. ¿Dónde lo consigue la gente y cómo contacta con usted? Ajá. Mira, está en Amazon, que también ha tenido muy buena aceptación. Estoy muy contenta. Qué bueno. Se frotó la mano, parece que sí. Sí, bueno. Sí, sobre todo. Sí, porque mucha gente de muchos países. O sea, el libro se ha podido internacionalizar. Ya han escrito de América Latina. Yo te diría que muchos países en Europa también, en España, en Estados Unidos. Está en Amazon, está en Cuesta Libros aquí y está en nuestras oficinas. El teléfono a nuestras oficinas es 829-343-4420. Así que lo que les interese, ahí está. Excelente. Dijo, ¿aquí dónde le conseguimos el premio? Encuesta Libros. Encuesta. Encuesta Libros. Bueno. Sí, y si uno regala, es importante. Y ya que vas, aprovecha y cómprate que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Oyele el título. No, y que... Que siga la fiesta, aunque cumpla a alguien. Si uno se lo regala a alguien, porque también la gente se puede ofender, porque no conoce el coso, va y tú le regalas. Mira, el arte de vivir le da madura. Y dice, ¿cómo tú me estás regalando? Se le dice... Bueno, pues hay mucha gente que lo ha comprado para regalo. O sea, que yo no sé qué habrá pasado. Agradecemos a Marta Beato, psicoterapeuta, escritora y especialista en temas de ayuda personal. Vamos a invitarla a que venga mensual o quincenal, que lo ella quiera. Sí, sí, y que nos dé... Es bueno, porque eso ayuda también a la autoestima de la gente que entienda cierto tipo de cosas y que no viva con esas frustraciones. A veces hay cosas que hay que liberarle y que dejarla ahí. ¿Y sabe por qué? Porque hasta que la fiesta no se acaba, no se acaba. Así mismo es. Y mientras estamos vivos, podemos estar en la fiesta de la vida. Así mismo es. Gracias a Marta Beato por haber estado aquí con nosotros y presentarnos El Arte de Vivir en la Edad Madura. Así que ya ustedes saben, vayan y búsquenlo, está en Amazon, en Cuentas Centro del Libro para que puedan acceder a este libro. Y a ustedes, en breve, seguimos con más de este espacio. A primera hora, viene ahí Ramón Arnaldo Pimentel, se viene con nosotros a hablar de todo lo que sucedió ayer y de lo que viene a suceder. No se muevan, que seguimos con más. En breve, regresamos con A Primera Hora. 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 A Primera Hora.